... Bienvenidos a esta otra edición de ¿De qué se trata este espacio en el que hemos propuesto para que los candidatos a intendente, precandidatos a intendente tengan la oportunidad de expresar sus diferentes propuestas electorales y también su plataforma de gobierno de cara a las PASO, de cara a lo que ya se viene, de cara a lo que ya se viene en poquitos días nada más. Mientras vemos nuestro logo que va y viene, ustedes nos están escuchando, ya tenemos la imagen en cualquier momento, están con nosotros, ya están los invitados aquí, los cuatro invitados que esperábamos esta noche, es la penúltima de este ciclo que hemos dedicado a los intendentes de Esquel y de Trevely, a los precandidatos a intendente de Esquel y Trevely. Mañana será la última noche con los candidatos correspondientes y ya la semana que viene, después de las PASO, retomaremos un ritmo semanal. Vamos a tener la propuesta de ¿De qué se trata? de manera semanal para conocer justamente de qué se tratan diversos temas que hacen a la cuestión diaria de Esquel, no solamente la parte política institucional, sino también todo lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, los barrios, las cuestiones que les preocupan y los protagonistas de aquellos que sucede en nuestro día a día para conocer de qué se trata lo que hacen, lo que proponen, lo que nos falta. Esta noche están con nosotros, volviendo a la propuesta preelectoral, es justamente la presencia de Héctor Ingram, precandidato a intendente de la ciudad de Trevely y su primera precandidata a aconsejar, Valeria Tedesco. Muchas gracias por venir esta noche, Héctor. Gracias a vos, Gustavo. Valeria. Gracias por la invitación. Bien, bueno, es una propuesta que simplemente apunta a que ustedes puedan dar a conocer, en todo caso en estos 25 minutos, la plataforma con el conjunto de ideas que quieren trasladarle a los vecinos de Trevely para que, bueno, persuadirlos de que los voten en estos pasos del próximo domingo. ¿Cómo está Trevely? ¿Cómo es el diagnóstico que ustedes hacen en primera instancia de lo que es Trevely hoy y a dónde quisieran llevarlo ustedes con sus propuestas? Mirá, nosotros de Trevely hemos empezado a proyectar desde el año pasado, empezamos a trabajar con nuestros compañeros y con la gente que nos acompaña, en el cual se fue sumando en el camino mucha gente, tanto jóvenes y gente grande, tanto viejos militantes como nuevos militantes, muchos profesionales que se han acercado y han empezado a trabajar con nosotros y a conformar esta plataforma que hoy la tenemos ya presentada a los vecinos, tanto digital como en papel, se lo hemos andado visitando en esta semana a los barrios y entregándosela, entendiendo todo el trabajo que hemos hecho durante todos estos meses y en el cual se vio plasmado en lo que sacamos a la calle y en el cual vemos que ha sido muy bien recibido por los vecinos. Bueno, quisiera simplemente para presentarlo, incluso a los televidentes de Esqueda también, que por ahí se preguntan quién es Héctor Ingram. Nuevamente, una reseña a qué te dedicás, qué profesión tenés y, bueno, familia, en fin. Yo soy empleado municipal del año 2005, anteriormente estuve, trabajé en el privado del 97 al 2001, 2002, trabajé en el privado, después fui comerciante también en Trevelin y después empecé a trabajar en el municipio, fui secretario legislativo por dos años y después empecé a trabajar como empleado municipal y desde el 2014, desde enero del 2014 me convocó en su momento el intendente Juan Garitano, fui director de renta y desde mayo fui convocado por la intendente Leila Sif y pasé a ser secretario de coordinación de gabinete. He sido militante desde hace muchos años al peronismo. ¿Qué edad tenés? Sí, tengo 46 años, cumplí el 17 de marzo hace poco. Ah, hace poquito. Así que, sí, así que, y bueno, y esta última etapa me encuentra desde el 2015 a la fecha como concejal. Bien. Valeria, en tu caso, ¿cómo te podemos presentar o cómo te presentarías ante los vecinos? Bueno, algunos en Esquel me conocen porque pasé toda mi parte de la infancia, la adolescencia acá. Soy docente desde los 17, 18 años, terminé en las viejas escuelas de magisterio, por lo que pronto también empecé a trabajar. Trabajé en varias escuelas y en varios niveles también, en nivel primario, nivel inicial, en el secundario, siempre me gustó el trabajo con jóvenes. Siempre me gustó estudiar también, así que hice otra carrera de psicología social acá en Esquel. Vivo en Trevelin desde hace 23, 24 años. Bueno, y estudiar psicología social también me permitió acceder a otros trabajos. Trabajé en el área de desarrollo social de la municipalidad, en la gestión de Carlos Manteña. Después concursé para entrar en lo que era el programa social agropecuario, que luego fue la Secretaría de Agricultura Familiar, donde trabajé los últimos 10 años. Situación bastante conocida por la comunidad de Esquel. ¿Estás entre los 6 entidades? Sí, y rápidamente volví a trabajar en la docencia. Trabajo actualmente en una escuela de adultos y en el Instituto 809, en el profesorado de nivel inicial, también estuve en algunas cátedras el año pasado. Bien, bien, bien. Vamos entonces, ahora sí, para aprovechar el tiempo que contamos y no... Pero creo que los conocieran, básicamente. Héctor, ¿por dónde pasan los principales ejes que se propone llevar adelante en el caso de ser electoso intendente? Mira, nosotros en el trabajo que hemos desarrollado, tenemos varios ejes para trabajar, ya sea en la parte de ambiente, en la cual nosotros vamos a crear la Secretaría de Ambiente. Al día de la fecha, la Secretaría de Ambiente está compartida junto con producción. Nosotros entendemos que debe haber una Secretaría de Ambiente en la cual se trabaje con distintas direcciones, ya sea la parte de residuos, es un problema bastante importante en el cual tiene hoy Trevely y que debemos resolver. Es un problema del día a día que vive, que está viviendo nuestros vecinos de Trevely, en el cual se han conformado muchos basureros clandestinos al no tener respuesta de la parte del municipio. También debemos trabajar ahí en la parte de ambiente y en la Secretaría debe tener toda la parte de espacios verdes, que también es un trabajo importante que debemos realizar, el cual hoy se ve reflejado hasta la John Murray Tomas, con lo más conocido hasta el cruce de la aldea. De ahí para la zona sur necesitamos un trabajo más importante, ya sea en la avenida, pero también en todo lo que tiene que ver con la parte costanera. No hay que olvidarse que la parte de costanera desde el Puente Nuevo o Percy Huerton, desde ahí para toda la zona sur, no se ha hecho un trabajo relacionado a la parte de espacios verdes y se ha generado también toda esa zona hasta la parte del parque industrial, que se hayan hecho muchos basurales clandestinos o que la gente haya ido a tirar basura. Para eso no tendría que ir acompañado también, además de resolver la problemática de la basura, las conductas del vecino, ¿cómo se resuelve también eso? Bueno, pero digamos, a partir de la creación de la Secretaría del trabajo que debe realizar la coordinación tanto de residuos o de espacios verdes, eso va acompañado de una capacitación de tanto de los vecinos como también un trabajo en las escuelas y en diferentes estamentos de Trevely para que esto pueda darle una solución, digamos, se pueda dar una solución. Pasa lo mismo con el tema de los canes, tenemos una ordenanza de canes en el cual hoy únicamente se están haciendo el tema de castraciones, pero nos estamos olvidando de todo el resto, hay una cuestión de que se debe realizar de trabajo tanto de patentamiento, de tener un listado de la cantidad de canes que tenemos en Trevely que nos está llevando adelante. Entonces debemos hacer un trabajo, digamos, algo más organizado y con un fin mucho mejor. Por eso digo que la creación de esta Secretaría de Ambiente tiene un rol importantísimo, porque es un problema del vecino y una cuestión del día a día, digamos, el vecino que uno no le recolecta todos los días la basura y estamos generando un problema para adelante. Eso también ha generado en los últimos años un conflicto con Esquelca y lo tienen previsto cómo manejar esta cuestión, la planta de tratamiento de residuos, el tema cloacal, hablando del ambiente. A ver, nosotros, y yo lo he manifestado como concejal esto también, que en eso hemos ido perdiendo nuestra parte de socio que teníamos con la ciudad de Esquel, y en la cual nosotros hemos sido muy críticos desde como concejales del convenio que en su momento firmó el actual intendente y en la cual nosotros debiéramos haber seguido siendo socios. Hoy pasamos a ser más que nada un contribuyente, no socio. Hoy la tarifaria de Esquel nos impone a nosotros cuánto debemos pagar por la cantidad de toneladas que se tiran en la planta de residuos. Si bien Trevely tiene responsabilidades de las cuales se debe hacer cargo, pero también tiene derechos en los cuales el municipio de Trevely también debe entenderse que debe ser parte en las decisiones que toma el GIRSU. Por eso digo que por ahí en eso hay que trabajar, tanto el intendente de Trevely como el intendente de Esquel se van a tener que sentar seguramente en algún momento, más allá del convenio que hoy exista, para ver las partes y lo que le corresponde pagar a cada uno. Porque hoy vemos, por ejemplo, si uno va a la tarifaria, vemos que el municipio de Trevely en cierta medida está pagando, si se quiere, el valor más caro en la tonelada que lo que paga un privado acá de Esquel. Entonces en esas cosas nosotros debemos tener una relación y un equilibrio más justo por ser socio. En su momento cuando la planta fue creada, tanto el intendente Trevely y Carlos Manteña como el intendente Esquel Rafael William, se hicieron un convenio que después con el paso del tiempo y de acuerdo a las toneladas que se iban ahí tirando, debían hacer un nuevo convenio con algunos ajustes. Pero en ese momento, digamos, éramos socios. Hoy pasamos a ser más que más contribuyentes. ¿En qué otras prioridades están visualizando ustedes y que creen que llegan a abordar con urgencia? Nosotros en la parte de servicios públicos, creemos que es uno de los puntos fundamentales en los cuales debemos trabajar. Hoy nosotros con el paso del tiempo hemos perdido, si se quiere, mucho trabajo que se había avanzado en su momento en el tema de tanto cloacal, de gas, de luz y un montón de servicios que le mejoraban la calidad al vecino y que hoy vemos que han quedado postergados, digamos, vemos que se ha vuelto muy lento. En su momento cuando se hizo las cloacas que se hicieron en el gobierno del doctor Manteña, éramos un lugar chico y mucha gente nos miraba con envidia de afuera porque nosotros teníamos las cloacas y en ciudades mucho más grandes no las teníamos. Bueno, esas cosas que mejoran la calidad de vida y que ayudan para que el vecino viva mucho mejor, hoy lo estamos empezando a retroceder. Estos últimos años no hemos tenido ese crecimiento. No solamente en Trevely, sino también en los parajes, que hoy muchos de los parajes no cuentan con agua potable, digamos, un servicio esencial que no se han terminado unas cisternas, por ejemplo en los cipreses, los vecinos llegan a noviembre y diciembre y no tienen agua, entonces o empiezan a ver complicado el agua o tienen que cortar en algunos momentos para no quedarse durante todo el día sin agua. Esas son cuestiones que nosotros debemos resolver. Agua, luz y cloacas son tres servicios que presta, pero perdón, en la planta urbana, la cooperativa es de octubre. En ese sentido, ¿cómo este retraso es producto de la falta de obras de la cooperativa o es falta de gestión del municipio? No, no, yo creo que son falta de gestión municipal. Me parece que la gestión municipal en esto... El trabajo de la cooperativa en ese sentido es muy bueno. Nosotros no debemos, no tenemos ningún reproche hacia la cooperativa sobre su trabajo. El tema es que las políticas que nosotros debemos llevar como gestión deben ser acompañar y fortalecer y reforzar los proyectos que va presentando tanto la cooperativa como el resto del crecimiento del pueblo y los vecinos. Entonces, con eso vamos a ir generando y delante del problema. Hoy estamos atrás del problema. Hoy tenemos problemas con las cloacas, tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con algunos sectores, con la luz. Y la cooperativa, digamos, invierte su parte, pero nosotros como Estado debemos... No hay que olvidarse que la cooperativa es una prestataria. Entonces, nosotros como Estado debemos ir adelante y tratando de ir dándole solución al vecino. Con eso, como yo digo, le vamos a mejorar la calidad de vida. Valeria Tedesco es la precandidata, en primer término, a concejal por el Frente Palio de Cochubutencia y Entreveria. Valeria, ¿cómo planifican ustedes el desempeño que pueden llegar a tener en el Consejo Elevante si son electos? Mira, al principio, así como dijo Cano, la plataforma la estuvimos armando en forma participativa entre todos. Así que principalmente es acompañar todas las propuestas que se armaron desde todas las áreas. Está hablando él de determinadas ideas desde el área de planeamiento y de servicios públicos, el área de desarrollo social. Tenemos también pensado la creación de una oficina de tierras, para resolver distintas problemáticas que se están planteando. El Consejo Elevante tiene un rol primordial en lo que es el plan de ordenamiento y desarrollo territorial. Hay regulaciones, hay determinados controles, que ya está, digamos, el trabajo en forma participativa y con profesionales y participación de distintos sectores y actores de la comunidad fue que se armó ese plan de desarrollo territorial. Entonces, hay que ir resolviendo determinadas cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la población. Y digamos esto que se está dando en los últimos años, que son diferentes loteos en zona de bosque nativo, loteos en zona de tierra fiscal. Entonces, es importante la creación de un área que empiece a poder resolver todas estas cuestiones con los títulos de propiedad. Si no, digamos, el crecimiento desordenado, tanto en la zona urbana como rural, ¿falta legislación en ese sentido? ¿falta legislación? La legislación está. Yo creo que estamos trabajando sobre el plan de desarrollo territorial que está vigente. Pensamos que hay que hacer alguna revisión justamente para poder evitar todos estos pedidos, decepciones que se presentan en forma frecuente, ¿no? Es más que estamos hablando de un desarrollo integral de la zona. Estamos hablando de zonas productivas, zona de bosque, zonas de desarrollo turístico, zonas declaradas urbanas. Entonces, digamos, todo este trabajo que se hizo para este plan de desarrollo territorial tiene que tener su correlato en una reglamentación ordenada, ¿no? No, digamos, que poco planificada, ¿no? Es importante poder observar esto. Y tiene que ver, el área de tierras me parece que va a poder, con una legislación adecuada, poder resolver estas situaciones que se están generando. Después, este, digamos, tenemos como varias propuestas en la agenda legislativa. Hoy, Trevely creció mucho en su población, los diagnósticos que teníamos de años anteriores del plan estratégico, que es como que están quedando lejos porque va cambiando la sociedad, va cambiando. Hoy, por ejemplo, hay muchas asambleas de vecinos autoconvocados, muy preocupados por determinadas situaciones sociales, ambientales, que, bueno, bien, nunca no las nombró. Estamos recorriendo soluciones concretas, ¿no? Déjame hacer esta pregunta, porque los vecinos recorren, acostumbran a recurrir al Consejo Liderante, ¿sí? La figura como la banca de vecinos, por ejemplo. Sí, a ver, nosotros hemos tenido de distintos vecinos, tanto a banca de vecinos, pero también a comisiones. Se han acercado la gente que estaba con el tema del río Persi, se han acercado por la cuestión de género, se han acercado por distintos motivos y distintas, estas asambleas que decía Valeria, se han acercado al Consejo, siempre van y nosotros, digamos, siempre la puerta en el Consejo está abierta, tanto para esas reuniones y para que se puedan expresar y poder ser escuchados. Entonces, bueno, preguntarle a Valeria cómo va a ser esa relación con los vecinos que vengan y sigan golpeando las puertas, evidentemente con una participación cada vez más creciente, como se percibe en Tribune también, ¿no? Sí, nosotros, varios de los que estamos en la lista de concejales que Cano nos convocó, tenemos experiencia de haber estado en distintos espacios, por eso nos parece que la gestión democrática y participativa tiene que estar presente en todos los procesos que encaremos. Entonces hay que escuchar a las asambleas de vecinos que con mucha responsabilidad y compromiso se juntan, plantean diversas situaciones que uno no tiene que perder de vista, ¿no? Y además plantean resolución concreta, ¿no? Hay, por ejemplo, está la red de contención a víctimas de violencia que presentaron un proyecto de ordenanza para la creación de una casa de refugio. Bueno, eso hay que darle continuidad, no solo se tiene que escuchar y la propuesta tiene que quedar plasmada en una ordenanza, después hay que seguirlo eso desde el trabajo municipal, desde el trabajo de los concejales, tiene que ver una reglamentación, se tiene que concretar la creación de esta casa albergue y así como, digamos, con otras propuestas. Yo he sido usuaria de la banca del vecino cuando fue todo el tema de agricultura familiar y además esto es usado frecuentemente debido a esas asambleas. Bien, uno entiende que hay muchísimas áreas que son importantes, cultura, deporte, pero fundamentalmente hoy me parece que en la agenda de la preocupación de los vecinos, acá entre él y en Esquel y creo que todo el país está centrado en lo social y en la cuestión laboral. ¿Cómo piensan abordar ustedes esas respuestas que son cada vez más demandantes de lo social y también muchos miran con la expectativa a saber qué puede responder el municipio en materia laboral también, ¿no? Sí, nosotros apuntamos al trabajo nuestro, es empezar desde el primer día, desde el 10 de diciembre, a trabajar sobre todo lo que es la creación de las economías sociales, de los pequeños productores, de los pequeños emprendimientos familiares que han crecido y que han nacido en sus familias, pero que necesitan del apoyo del Estado, no solamente en lo económico, sino también en la parte de capacitación y en el acompañamiento. Muchos vecinos, hoy lo mencionábamos justo en una reunión que tenía con vecinos, muchos vecinos conocen y saben de su profesión y de lo que hacen, pero por ahí falta la parte de capacitación o por ahí falta que el municipio sea el brazo que, digamos, que extiende para poder llegar al resto de la sociedad y para que ese vecino pueda vender. Eso va a hacer que esos pequeños emprendimientos o esos emprendimientos familiares, al crecer, van a poder ir generando puestos de trabajo. Bueno, nosotros debemos apuntar a ese trabajo. Yo lo digo, digamos, el Estado hoy no da para más, digamos, no da para seguir tomando más gente. Entonces debemos nosotros trabajar para que esos pequeños emprendimientos, tanto como los grandes, pero los pequeños, los familiares, puedan empezar a crecer. Trevelin tiene un entorno productivo muy importante, todo tiene que ver con lo que es el agropecuario, ya sea producción de forraje, ya sea producción ganadera, pero también en el caso de las famosas cerezas en su momento, en su momento fueron flores con la gente de los Kikuchi, la misma Alapa tiene sede en Trevelin, ¿no? ¿Esto los obliga a ustedes a poner un foco sobre eso? ¿Cuál sería esta relación? No, a ver, nosotros debemos trabajar, digamos, el Estado municipal debe trabajar con todos, pero debe trabajar escuchándonos a todos, a ver qué pasa, digamos, nosotros, por ejemplo, había un grupo de productores que se dedicaba a los porcinos. En esta gestión, digamos, se cerró el matadero porcino que existía, eso funcionaba en la escuela 740, meta, debía cambiarse el lugar, pero, digamos, debía el municipio, o tanto con los productores, pero también con la provincia, debían haber hecho, creado algún lugar donde se faenen los porcinos. Hoy, en estos últimos días, ha salido que, por ejemplo, que los pocos productores que han quedado, que ya son los menos, porque el resto ha tenido que vender la producción, o ha tenido que vender todos los porcinos que tenían, porque no tenían dónde carnear, van a empezar a ir a faenar a Maitén. Y la gente que no pueda faenar a Maitén, ¿dónde lo va a hacer? Entonces, en esas cosas, el municipio tiene que estar presente. No solamente por los productores, que es muy importante, y en el cual debemos, nuevamente, tener este matadero porcino, sino por una cuestión de sanidad. Es muy, digamos, es muy malo que si hoy existe, digamos, que los vecinos tengan que estar caminando, como se dice, abajo en un sauce, porque no tienen un lugar donde hacerlo. Digamos, esas son las políticas en las cuales el Estado tiene que estar presente. Y en esas debemos dar soluciones, porque todos esos productores, digamos, de tener un montón de productores que se dedicaban a los porcinos, y hoy si pasamos, no sé si, creo que con los dedos de una mano, no alcanzan para contar lo que hay. Y eso, digamos, esas producciones que se han perdido es tiempo y dinero que han perdido esos productores al no tener el matadero, ¿no? Pensaba que íbamos a hacer un polo de producción porcina en su momento, ¿no? Era algo que se veía con mucha visibilidad, incluso ya se pensaba hasta en cambiar la dieta de los cordilleranos por lo pronto. Pero bueno, tenemos mucha experiencia, lamentablemente, en esa producción que se lanza y luego termina siendo frustrada por distintas cuestiones. Sí, pero, digamos, un poco acompañado, esto, digamos, está un poco acompañado también con las políticas nacionales y con lo que estamos viviendo, ¿no? Principalmente son esas herramientas. Pero, digamos, nosotros también como municipio debemos acompañar esas políticas, digamos, y debemos brindar las herramientas. La herramienta que hoy debía brindar el municipio era ese matadero porcino y lamentablemente lo cerró. Nos quedan poquititos minutos, pero me gustaría que desarrolláramos algún otro área que tengan así ustedes como prioridad. Me parece que no respondimos, yo no hice mucho énfasis, en la cuestión social, ¿no? Vemos que se aproxima el invierno, se aproxima el tema del plan calor. ¿Cómo encararían ustedes una gestión ante un reglo como que se avecina en el caso, como decimos siempre, de ser electos en el municipio, no? Sí, nosotros debemos nuevamente trabajar en reactivar todas las ordenanzas que hay con respecto a los distintos consejos que tiene el municipio. El municipio de Trevelin tiene un consejo de familia, un consejo de discapacidad, de adulto mayor, de la mujer, y en esos consejos el municipio debe trabajar desde el área social, que hoy son consejos que no están trabajando, digamos, que no están, no se está trabajando con esas ordenanzas que son específicas, y en la cual debe el municipio trabajar para poder llegar más al vecino y para poder vender una solución mucho más importante, teniendo en cuenta todo esto, lo que estamos viviendo hoy en día, y toda esta situación laboral que se está viviendo, y donde se han vuelto a ver nuevamente los comedores, y si se quiere, todo lo que es las copas de leche, y entonces en eso el municipio debe trabajar para hacer un trabajo más organizado, y para poder brindarle a los vecinos alguna herramienta y algún, como Estado municipal, poder llegar a cada uno, ¿no? Este no funcionamiento, ¿es una decisión política o una cuestión presupuestaria? No, yo entiendo que es una decisión política, digamos, porque las ordenanzas están, como dijo Valeria hoy, el legislativo hace las ordenanzas y el ejecutivo las debe aplicar. Al no aplicarla, digamos, muchas no son por una cuestión económica, muchas son de funcionamiento. El consejo de familia, por ejemplo, es un consejo que estaba integrado por gente del ejecutivo, del legislativo, pero también por gente del hospital, de las distintas escuelas, por los directores de las distintas escuelas, por gente de la policía, tanto comunitaria como el resto de las policías, y son lugares en los cuales el directivo, o en este caso el director del hospital, o la gente de terreno del hospital, eso, se acercaba y nos daba de primera mano, digamos, la situación que vivía el municipio. Y en eso nosotros, digamos, teníamos, sabíamos cuáles eran las dificultades que estaban, que se vivían o que se vivían. Y eso es muy importante que hoy podamos tenerla, más ante esta situación que vivimos. Entonces, sabiendo que se van abriendo nuevamente comedores, que se están abriendo lugares donde se va la copa de leche, es importante que podamos tener esos lugares de referencia para saber cuál es la situación, ¿no? Claro. Valeria, ¿quiénes te acompañan en la lista de concejales? Creo que tenemos acá una lista completa, ¿no? Bueno, me acompaña Marcelo Flores, que es médico, ha sido director del hospital acá en Esquel, en Trevelin. Está Claudia Britano, que es abogada, trabaja en parques nacionales. Fernando Cárcamo, que es un empleado judicial, estudiante de abogacía. Mili Méndez, que es militante activa de la economía social, es artesana, está en comisiones de las ferias, distintas ferias. Jorge Rocha, que es un hacedor cultural, trabajador del museo. Ellos son los titulares. Y después, bueno, suplentes está Marisol Salazar, que también es profesora de danza, comerciante de la localidad. Carlos Ríos, que es estudiante de ingeniería forestal y además es empleada de bosques. Rosy Hopkins, que es una empleada de muchos años de la municipalidad. Ha hecho, estuvo en el área de pensiones y en el área de desarrollo social. Y Fabio Arce, que es docente de la historia. Me gustaría por ahí agregar dos cositas. Dos cositas, ya estamos en el último momento, sí. Por ahí, completando un poco lo que decía Cano, en el área de desarrollo social, así como en el área de ambiente, de turismo, de deportes, hay que reactivar los equipos técnicos, la municipalidad cuenta con gente formada y gente con mucho potencial para poder hacer gestión, formular proyectos. Hay que reactivar esas áreas, que las vemos bastante como dormidas. De hecho, tenemos desde el grupo de concejales diversas propuestas para poder mejorar el estatuto del empleado municipal, para poder crear la carrera administrativa. Esto va a hacer que también tenga otra calidad el trabajo. Por otro lado, bueno, esto que decía Cano, de que el Estado no puede crecer más. Actualmente hay más de 500 empleados en... ¿Sobre una población de cuántos habitantes tiene aproximadamente Chiberi? Deberíamos estar, pero sí, 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 cerca de... ¿Hoy tenemos, por ejemplo, 15? Sí, 15 mil. Hoy tenemos 8.500 electores. Nosotros, hay que tener en cuenta que entre el 2015 y el 2017, el electorado, por ejemplo, creció 600, hay 600 electores más. Y entre el 2017 y el 2019, 600 electores más. O sea, que en 4 años, 1.200 electores más tenemos. Digamos, esto como un parámetro del crecimiento que hemos tenido y cómo ha crecido Trevely y los parajes, ¿no? Es importante decir que sin esto... Y esto que decías de la falta de empleos, de los mayores problemas, recorriendo las casas de las personas, de las familias que nos recibieron, que nos llamaron, es lo que se plantea, ¿no? Queremos trabajo, ¿no? Nos están pidiendo... Además de que, digamos, hay una necesidad de comida y de cuestiones de vivienda, lo del trabajo es algo que está presente en todos los parajes también. Bueno, ya estamos, si no, los candidatos locales nos van a retar, porque lo estamos sacando de tiempo a ellos. Así que yo les agradezco mucho estos minutos que nos han brindado, esto que han podido desarrollar como las principales preocupaciones, las prioridades que tienen ustedes como plan de gobierno. Como siempre decimos, les deseamos mucha suerte a ustedes, porque si el electorado los acompaña, quiere decir que participan nuestros ciudadanos, y eso es lo mejor que nos puede pasar en un proceso democrático. Bueno, éxitos este fin de semana, este domingo, y bueno, veremos si en las sucesivas ediciones de nuestro programa los tenemos aquí ya como candidatos. Vamos a ver qué dice la ciudadanía este domingo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Nosotros volvemos enseguida, ya están en estudios, Ricardo Busténez y Zaguirre, precandidato a intendente y precandidato a primera concejal, por también el Frente Patriótico Chubutense, aquí en la ciudad de Esquiel. Quédese, ya volvemos enseguida. Chau, chau, chau. Chau, chau. Continuamos aquí en De qué se trata, este espacio en el que estamos escuchando las voces de todos los precandidatos a intendentes de Kery Treverenco y aquellos que vienen acompañados también por sus primeros candidatos a concejales. Esta noche, ya para cerrar este segundo tramo, tenemos a Ricardo Busténez, precandidato a intendente de la ciudad de Esquiel, por el Frente Patriótico Chubutense, junto con Liz Aguirre, su primera candidata a concejal. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Gustavo. Muy buenas noches. Hola, Liz. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Claro, muy bien. Gracias por venir. No, no, gracias a vos, la invitación. Bueno, no sabe que es tarde, que tiene familia, pero bueno, ustedes se marcaron en esto, nadie los obligó. Así que, bueno, bienvenido. Segunda vez. Segunda vez, en el caso, exactamente. Sí, lo estabas también, porque estabas como candidata la vez pasada, ¿verdad? Bueno, en principio, Ricardo, conocer cómo han trabajado en este equipo las prioridades que tienen y cuál es el diagnóstico que ustedes ven, que está Esquiel y, como decíamos recién con cada uno de los candidatos, a dónde quisieran llevar a Esquiel, una vez que sean electos como gobierno, si es que los acompañe a la ciudadanía. Estamos en una sociedad que requiere definir un norte, objetivos mediatos e inmediatos, de largo plazo, una sociedad que debe definir por dónde va a pasar su eje productivo. Nosotros hemos transitado esta campaña electoral desde octubre, noviembre del año pasado, observando un creciente situación social muy grave. Si comparamos esta situación actual con la del 2015, vemos un esquema con graves problemas sociales, donde el desempleo es el principal factor de esta situación social. Y, obviamente, la comunidad lo que nos está planteando es el trabajo como eje central a resolver. El trabajo, la vivienda, el terreno y las tarifas. Nosotros, de la síntesis de lo que hemos hecho en todo este proceso electoral y lo que venimos realizando desde el 2014, 2015, desde los espacios que fuimos construyendo, llámese Instituto Futuro Fútbol, el Partido Justicialista o ahora el Frente Patriótico, nos hemos abocado a formular propuestas para poder resolver estas cuestiones. Y tenemos un principio básico que hemos desarrollado a lo largo de la campaña, que es generar trabajo sustentable o permanente a partir del uso racional de nuestros recursos naturales. Esta es la síntesis de la propuesta y haciéndonos cargo de nuestras cosas. Y allí ponemos como eje central de estos recursos naturales el agua, los recursos forestales como temas básicos. Y allí también podemos caer en lo que es el uso que tenemos que dar a los residuos inorgánicos como una materia para la elaboración de materiales constructivos. Es decir, si el problema es el trabajo y la vivienda, nosotros enfocamos la propuesta en estas cuestiones. Bien, y cómo, claro, eso me interesa a ver, porque a veces, y me consta porque hemos hablado y hemos hecho otras notas en otros momentos, ustedes han estado recorriendo los barrios como hacen todos los candidatos ahora. ¿Cómo explican algo que por ahí parece medio abstracto, que del agua yo puedo tener trabajo? Bueno, ¿cómo desplegamos esas síntesis? Bueno, la síntesis es la tarifa eléctrica, hoy muy de moda, ¿no? Nosotros lo venimos desarrollando desde 2013, 2014 y hoy ha tomado, por el trabajo que hemos realizado y por esto que ha hecho el presidente Macri, creo que la comunidad de Esquel, la comunidad de Trevelin, están reaccionando y cuando uno les plantea que somos grandes productores de energía, nos miran y empiezan a entender esta situación. Somos grandes productores de energía eléctrica y nuestra energía eléctrica se va a otra región de la provincia y se vende allí a una tarifa muy competitiva, muy subsidiada por el Estado Nacional. El 95% de nuestra energía se va a Puerto Madryn. Aquí Esquel y Trevelin consumen el 2% y ese 2% lo pagamos 3 a 4 veces más que lo que paga la comunidad de Puerto Madryn o el parque industrial de Puerto Madryn por esta energía. Entonces, ¿cómo podemos generar un parque industrial con trabajadores, con fábricas, y de la misma manera que Puerto Madryn con una tarifa eléctrica competitiva que permita que empresarios locales, que empresarios provinciales o nacionales se radiquen y levanten sus fábricas textiles, aserraderos, electrónicas, es decir, empresas electrointensivas que encuentran en Esquel o en Trevelin un lugar para desarrollar sus actividades, sus fábricas, a partir de que tenemos una tarifa competitiva. Y esto lo tenemos que lograr como una gestión ante el Estado Nacional. Para lo cual nosotros, Gustavo, ¿qué planteamos? Planteamos que debemos construir un consenso político y social en la comunidad de Esquel y en la región. Y cuando hablamos de un consenso social y político, no solo lo decimos, sino lo expresamos, por ejemplo, en la integración de la lista de concejales que hoy presentamos a la comunidad de Esquel. Tenemos allí la cultura, tenemos el deporte, tenemos la juventud, el pequeño comerciante, el prestador de servicio, el artesano, la salud. Entonces, buscamos en ese consejo liberante sintetizar las entidades intermedias de nuestra comunidad para luego, sí, una vez estando en el gobierno, poder avanzar en la construcción de esa fortaleza política que nos pueda llevar a la provincia de Chubut, a incorporar a la agenda de la provincia de Chubut, nuestra agenda. Y aquí te tengo que introducir también el tema antiminero, ¿no? Como un tema pendiente. Pero en lo que hace a la generación de trabajo, este eje central del agua transformada en energía es el tema número uno. Obviamente tenemos una situación con los recursos forestales. Tenemos 1.100 hectáreas de bosques comunales donde no se han llevado debidamente los planes de manejo. Hay 500 hectáreas que están disponibles para realidad o para desecho. Tenemos que trabajarlo intensamente esto en un programa a muy largo plazo de aprovechamiento de esta masa boscosa y obviamente deforestación. Esto nos puede dar elementos constructivos junto a la planta de residuos. Tenemos una planta que trata el residuo inorgánico, ingresan 37 toneladas por día, el 60% es inorgánico. Tenemos que esta materia transformarla en elementos constructivos. Hay algunos ensayos, ¿no? Hay ensayos, pero estamos hablando de algo intenso, generador de material de construcción a bajo costo, ¿sí? Nosotros vemos, te decía, trabajo y viviendas sociales más terrenos como ejes centrales. Ahí mencionaste un tercer punto, porque tenemos el agua como generador de energía, que puede generar trabajo a partir, por ejemplo, del aprovechamiento del desarrollo del parque industrial, recursos naturales como la boca, que puede generar junto con los residuos materiales constructivos. Pero el tercer tema que planteaste es el tema de los terrenos, que en Esquel es muy crítico. ¿Cómo se llama? Mirá, recién se fue Cano Ingram, ¿no? Nosotros tenemos una gran demanda de terrenos sociales en nuestra comunidad y muchas tierras fiscales en Esquel. Lamentablemente no se ha puesto en marcha un programa de loteos sociales. Esta es la realidad. Y no porque no existan tierras fiscales, sino porque las autoridades comunales no los han llevado adelante. Hay, de acuerdo a las estadísticas, ¿no? Se habla de 2.500, 3.000 reclamos de lotes sociales en nuestra comunidad. Tenemos tierras que son bosques comunales, que en realidad no son bosques comunales. Tenemos tierras del ejército, situación de paso, ahí adjudicaron hoy en forma directa la olla por 40 años a un grupo que está interesado en estas tierras del ejército. Tierras de la Radio Nacional, tierras de ferrocarriles, pero fundamentalmente tierras fiscales municipales. Nosotros tenemos situación de vecinos, Badentrés, Bellavista, Seferino, situación de vecinos, Borques, Cañadón de Borques, situación de vecinos que están ocupando tierras fiscales y el municipio no lleva adelante un programa de regularización dominial, con lo cual podría solucionar el programa de los servicios. Estas son las incapacidades que está mostrando la gestión municipal para llevar esto adelante. Y te decía recién, se acaba el día del candidato de Treverín, vos fijate que Treverín desde hace por lo menos 15 años está llevando un programa de loteos sociales cada 2 a 3 años. Esto ha permitido el acceso a la tierra de los vecinos, sobre todo de los jóvenes, pero también ha permitido regular el precio de la tierra. El precio de la tierra, metro cuadrado, es que él vale el doble que en Treverín. ¿Y por qué si somos la misma región? Esto tiene que ver con la falta de una política pública de nuestro municipio que se haga cargo de llevar adelante programas de loteos sociales, que permita que el vecino pueda acceder a la tierra para construirse su vivienda. Esto es lo que nos está faltando. Vuelvo a repetir, no porque no existan tierras, tierras existen. Estamos rodeados de tierra del Estado, municipal, provincial o nacional. Sin embargo, no hay políticas en materia de loteos sociales. Y esto nosotros lo tenemos que llevar adelante. Liz Aguirre, precandidata en primer lugar a concejal por esta lista del Frente Patriótico Chubutense. ¿Cómo se resuelve, o mejor dicho, cuál es en ese diagnóstico y algunas cuestiones que yo te he escuchado en alguna charla incluso hacer un diagnóstico social muy importante por los datos que manejaban? ¿Cómo se traduce todo esto también en la gestión desde el Consejo Liberante y de qué manera se acompaña la gestión del Ejecutivo siempre en el hipotético caso de que resulten electos por el ciudadano? Nos van a elegir. Bueno, me parece muy bien. En realidad nosotros como alternativa peronista decimos que el problema no es la pobreza. Reciente lo graficaba muy bien Ricardo. El problema no es la pobreza, sino el problema es la inequidad en la distribución de la riqueza. Si a Luar se lleva todo lo que produce en energía y la tiene en otro lugar y responde con recursos para su propio bien o para la comunidad donde está en otro lugar, y los dueños de los recursos somos nosotros, lo que tenemos que hacer justamente es reclamarlo. Y después la elaboración de políticas o de medidas que se articulen entre sí como para ir optimizando todos los recursos que hay en la comunidad y de alguna manera ir organizando esta participación comunitaria. Pero siempre dando la respuesta primera a esta necesidad primera que marca la gente que es la ocupación. ¿Qué tan grave es la situación social en Esquel? Mirá, nosotros estamos manejando un diagnóstico de 2017. Por el del 2018 todavía yo no tuve acceso. Pero sí, de 2.600 personas en edad económicamente activa, el 70% está desocupado. Es una cifra muy alta. Es altísima. Si a eso le agregás que... Esos datos para que la gente sepa de dónde salen. ¿Cuáles son las fuentes? De un relevamiento que hacen los trabajadores comunitarios de salud en terreno. Bien. Que se viene haciendo como programa de atención primaria de la salud desde 1983. Todos los años se elabora un informe. O sea, son datos tangibles. Si uno va a los pibes, los encuentra, están allí. Exactamente. Y son públicos. Accede cualquiera a los datos. Tiene que ir y solicitarlos nada más. Es más, durante mucho tiempo funcionó todos estos datos como el ordenador que tenían diferentes gobiernos. Pero se mostraban ahí, digamos, se basaban ahí como para elaborar algún programa o diseñar algún que otro proyecto. Yo te decía, por ahí, el trabajo como el ordenador social, porque sería que alrededor del trabajo giraría la respuesta a las necesidades básicas que tiene cualquier familia. Por ahí acceder a los derechos que hoy por hoy, con la retirada de las políticas públicas que ha hecho el Estado Nacional, se ven todos esos derechos cercenados. ¿No? Se ha corrido el Estado Nacional en todo lo que es política pública. Es más, se ha corrido hasta en lo que es la obligación del Estado de proveer vacunas. Así que, imagínate en todo lo otro, ¿no? Entonces, ojo. Este corregimiento del Estado es una definición ideológica también, ¿no? Obviamente. Obviamente. De hecho, Macri lo ha planteado. Sí, son definiciones ideológicas y filosóficas. Si responden a una forma de gobierno, distribuyen la riqueza o concentran la riqueza de tal manera, nosotros creemos como peronistas que tenemos dos ejes. Uno es la distribución de la riqueza y la otra es la comunidad organizada. Sobre esos dos ejes armamos la propuesta. Bueno, en la generación de trabajo o en la generación de condiciones, porque siempre me corrigen todos los candidatos que han venido acá al municipio, no genera trabajo, sino condiciones para generar trabajo. Sí, está bien. De última, digamos, el fin es ese. Bien. En todas estas condiciones, digamos, usted entiende que es uno de los factores que puede reordenar y motorizar o permitir las ocasiones o las oportunidades para que otros aspectos de la familia o de la sociedad se mejoren. Bueno, es central. El trabajo es el ordenador social en una comunidad organizada. Por lo tanto, teniendo estos índices que te decía recién, Liz, nosotros nos abocamos, desde que comenzamos este trabajo, allá hace 5 o 6 años, a establecer procedimientos, formas para resolver esta situación. Y estamos en condiciones de acceder al ejercicio del poder público municipal y llevar adelante este tipo de programas que entendemos van a ser exitosos. Están basados en la participación de la comunidad, en la asociación de la comunidad en sus diferentes sectores sociales y nuestros recursos naturales más valorables, como son el agua y nuestros bosques, ¿no? En la generación de empleo también, obviamente, uno debería atender, consideramos nosotros el periodismo, por lo pronto, de que hay otros actores que hoy están trabajando y generando empleo, como son el comercio, como son los prestadores de servicio turístico. ¿Qué acompañamiento, de qué manera ustedes proponen...? Yo te corrijo, no están generando, es más, están tratando... Bueno, bueno, digamos, estamos de acuerdo, pero son uno de los actores que... La situación económica hace que, en realidad, cada vez se vean tan bien, con menos posibilidades, ¿no? Bueno, ¿y cómo se acompaña a esa situación para que sí generen o vuelvan a generar? Con esto que te decía yo del ejemplo que estábamos dando, con una integración de lista inclusiva, Marianito Mateo, una persona que no viene de la política ni de la militancia partidaria, se ha incorporado a esta lista de concejales, un joven de Esquel, muy reconocido por su trabajo... Por ser de gastronómico, ¿no? Gastronómico, que se sumó muy entusiasmado a esta propuesta, que es muy abarcativa. Bueno, y allí el comercio, el artes... Nosotros somos una ciudad que no tiene empresas, una sociedad de emprendedores, comerciantes, artesanos, prestadores. Esto es lo que somos como sociedad económica. Así que, bueno, se ha sumado y tiene allí el sector económico empresarial de Esquel, su representación para hacer valer sus derechos, pero también sí para trabajar en un objetivo común de gran escala, ¿no? Como estos grandes desafíos que estamos planteando para transformar la economía de nuestra comunidad. Todos les preguntamos a los candidatos también, porque parece que es un tema que preocupa desde varios aspectos, pero la estructura municipal hoy con su personal, pero también con su distribución en áreas, ¿no? Esto es algo que a ustedes les preocupa, lo ven como necesidad de modificar, lo ven como necesidad de achicar puestos de trabajo, esto parece ya una cosa que de entrada lo van a negar, pero de alguna manera reestructurar lo que es la composición del personal y las estructuras dentro del municipio. Mirá, si vos recurrís a la página del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, te vas a encontrar que desde diciembre del 2015 a diciembre del 2017, no hay datos del 2018 todavía de la Municipalidad de Esquel allí, la planta de personal permanente de Esquel se redujo en alrededor de 140 personas en dos años. Sin embargo, el intendente nombró o designó alrededor de 120, 130, no me acuerdo la cifra exacta, con el actual contratado, ¿sí? Entonces, la nómina salarial se mantiene alrededor de los 970, 980, pero la planta permanente tuvo una reducción importante que fue compensada con este contrato. Si hubiera sido una decisión del intendente la reducción de la planta de personal, la hubiera tenido por el solo transcurso del tiempo y el solo... El que se jubilaba, exactamente. El pase a jubilación o renuncia de los propios trabajadores. Es decir, no hubo una política del intendente de mantener congelada la planta, por el contrario, a medida que se fueron jubilando, fue designando nuevos contratos. Esto es su información oficial del municipio, lo podés chequear en la página de la provincia del Consejo. En la preocupación general de la sociedad, logramos, estos ejes, ¿no? Trabajo, vivienda, tierra para construir. Pero también, nosotros los recibimos todos los días, en Carola, en el programa La Antena, gente que se queja por algunos funcionamientos, cuando no pasó el cambio de recolección de residuos, en fin, cosas que son del día a día, los servicios que presta el municipio. ¿Cómo prevén que esto se garantice también en el día a día, desde una gestión como la que puede ser la de ustedes? Mirá, te quiero terminar la pregunta que me habías hecho en la anterior. Esto en cuanto a la planta personal. Después, lo que es el personaje de los funcionarios. Nosotros creemos que una cuestión de funcionamiento dinámico y ágil, operativo, una reducción de la cantidad de secretarías. Hoy tenemos 10, 11 secretarías, más algunos funcionarios que no son secretarios, pero que perciben haberes de secretario. Yo creo que con 6 secretarías, aquellas que cumplen las funciones básicas de nuestro municipio, es suficiente. Este es nuestro entendimiento. Por una forma de trabajo, por una cuestión de ordenamiento, por una cuestión de que las decisiones lleguen rápido a la base. Nosotros planteamos otro esquema de trabajo. En ese organigrama muchas veces queda plasmado también cuáles son las prioridades. Es decir, si uno desarrolla más la Secretaría de Cultura, que es la de producción y empleo, también está marcando cuáles son sus prioridades. En este caso, ¿cuáles serían 3 o 4 de esas 6? A ver, no, las básicas, gobierno, promoción social, infraestructura, producción en medio ambiente, cultura y deporte. Es decir, las funciones básicas del Estado están representadas. Pero no importa el nombre de la Secretaría, sino a dónde va apuntada tu gestión. Porque si vos podés tener 6 secretarías o 10, pero no le das presupuesto, bueno, la estás congelando, estás inactivándola. Volviendo al tema, ¿cómo se garantiza a partir de esta estructura de la que hablábamos? Que bueno, que de pronto no tiene que ser algo estático. ¿De qué manera se responde o se garantiza el día a día de la prestación de estos servicios? La gestión va a estar orientada a la generación de trabajo y a la optimización en la prestación de los servicios básicos y también a que el municipio no se haga distraído en lo que es la descentralización en la cooperativa de lo que es más importante para la comunidad, que es la ejecución de la prestación de los servicios públicos. Esto de construir con muy buena decisión una cooperativa para prestar los servicios públicos de nuestra comunidad debe estar acompañada por el Intendente. No es sacarse de encima el problema como lo ha planteado hoy la gestión de Don Garato. Nosotros nos vamos a involucrar en las políticas y en la ejecución de la prestación de los servicios públicos. Estamos ya excedidos de tiempo, pero tenemos unos minutitos más porque también empezamos un poquito más tarde con ustedes también. y queremos justamente como para ir cerrando ya preguntarles, a ver, ¿por qué el electorado tiene que votarlos a ustedes en definitiva? ¿Por qué? Porque tenemos una propuesta peronista concreta de generación de empleo. Porque además a través de esa propuesta... No está saliendo ya al aire, ¿no? A ver si tenemos un problema de micrófono. No, no, pero vamos a ver tiempo para que lo diga. A ver si... Acercate un poquito más al micrófono en todo caso a ver si eso es... ¿Ahí? Sí, ahí creo que sí, ¿no? Ahí está saliendo, ¿verdad? Sí, por favor, Liza, ahora sí. Bueno... Si vamos a cerrar, se removía, por supuesto. Exactamente. No, te decía que por ahí nosotros no nos apartamos de que estamos dentro de unas elecciones pasos donde también competimos dentro del peronismo con otra compañera candidata. Nosotros creemos que la nuestra es la mejor propuesta peronista porque además tiene concretamente una forma de llegar a la gente con una respuesta clara, concreta, sencilla, entendible y satisfacer sus necesidades a través de ella. Complementando lo que dice Elis, el Frente Patriótico se ha constituido básicamente con el Partido Justicialista y sus aliados y se presenta en nuestra comunidad y en la provincia de Chubut renovado, autocrítico, con propuestas. Es el único partido que ofrece diferentes candidatos que han desarrollado esta campaña electoral con mucha tolerancia y respeto, siendo un ejemplo de democracia interna, ¿no? Así que... Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, diríamos. Estamos con una propuesta creíble, posible, superadora de las políticas que lleva adelante el Presidente Macri y nuestro Intendente Sergio Angarato y también superadora de lo que representa Mariano Arcioni y Cristian Paschini. Esto es el clientelismo político, la política vieja, lo que en definitiva sucedió la semana pasada en nuestra comunidad con ese audio que se ha viralizado o esas fotografías que dieron vuelta los distintos medios y las redes sociales de nuestra comunidad. Ante eso, ante Cambiemos, ante las políticas del clientelismo político de Paschini y Arcioni, el peronismo se presenta renovado, autocrítico, con propuesta, con gestión y con una democracia interna que ellos no han podido demostrar. Gente, muchísimas gracias por haber participado en esta penúltima noche. Como decimos siempre, bueno, ustedes son, junto con Ricardo Bestenes, junto con Norma Arbilla, los únicos que van a disputar este domingo una interna, ¿no? Dentro de lo que se llama el PESCOTA local, sí, a nivel provincial de Gustavo Macarty y Carlos Linares. Y Burgoa. Y Burgoa, perdón, siempre. Y también Roberto Tureo. Roberto Tureo. No, pero está con la... 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 Exactamente, pues el socialismo auténtico. Bien, entre esta propuesta, bueno, vamos a ver a quién tenemos la próxima semana aquí, porque vamos a convocar a los que surjan electos como candidatos ya definitivamente en las elecciones para el mes de junio. Les deseamos... ¿Querés que quedemos en el día? ¿Eh? ¿Querés que acordemos en el día? ¿Qué fue que se viene? Bueno, me parece bien. Yo le doy suerte realmente, como lo hemos hecho con todos los candidatos, porque de alguna manera quiere decir que el electoral los va a acompañar y esto también significa la participación ciudadana, que es lo que todos esperemos suceda el próximo domingo. Muchas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias, gracias y buenas noches. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, también de minutitos después de las 21 horas, luego de Panorama 4, aquí van a estar Flavio Romano, que es el candidato de Frente Vecinal, es Kelly Hernán Mondino, candidato por el MST de Trevelling. Ambos partidos a nivel provincial integran el Frente Sur, van a estar aquí también compartiendo sus propuestas para Kelly Trevelling. Mañana entonces, último programa de este ciclo de presentación de los precandidatos. No se lo pierdan, nos encontramos. Gracias. Gracias, Gustavito. Gracias. 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 Gracias.